Me gusta que te vayas de vez en cuando Para que vuelvas y me sorprendas Vestido con la calle que es larga y ancha Como el espacio que aquí me dejas Me gusta la corriente que se produce cuando te acercas Me gusta aunque me asusta a veces mirarte y perderme en eso Me gusta oír de noche como el silencio Me envuelve el día mientras se quieta Los cuatro pensamientos y ideas fijas Que me han rondado la tarde entera Me gusta la casa nueva que tiene luz en todas sus piezas Me gusta haber olvidado que un día se nos movió la tierra Me gusta la poesía, los adjetivos también en viajar Duermen ambos sentidos, la carretera, tu piel y el agua del mar Me gusta que te vayas de vez en cuando Me gusta que te vayas de vez en cuando Me gusta que te vayas de vez en cuando Para que vuelvas y me sorprendas Me gusta que te vayas de vez en cuando